¿Cómo andás? En el video de hoy te contamos las similitudes y diferencias entre la FM3 y la FM9 de Fractal Audio. Muy a menudo nos consultan cuáles son las similitudes y diferencias que existen entre la FM3 de Fractal Audio y el modelo más nuevo FM9. Así que este es un tema ideal para tratarlo en Respuestas en un Minuto. Ambas tienen la misma cadena de audio. Esto quiere decir que desde la entrada hasta la salida vas a tener exactamente la misma calidad de audio. También vas a encontrar la misma interfaz de usuario, así que si sabes usar una, sabes usar la otra de manera inmediata. Ambas tienen la misma cantidad de simulaciones de amplificador y de caja. Tened en cuenta que vas a tener la misma cantidad de presets y que la cantidad de delays que podés utilizar es la misma en ambas pedaleras. Obviamente como utilizan la misma tecnología de simulación, tanto los sonidos de amplificadores como de cajas y de efectos va a ser exactamente igual. Muchos se quejaban que la FM3 no tenía la función de tone match y tampoco te permitía hacer captura de impulsos. Bueno, la FM9 no es diferente en este aspecto. Y como última similitud, vas a poder expandir la cantidad de pedales que tienen estos dos modelos de pedalera utilizando los modelos de la línea FC de Fractal Audio. En cuestiones de diferencias, lo obvio es que una tiene tres pedales y la otra tiene nueve. La FM9 te va a permitir utilizar dos bloques de amplificadores simultáneamente. La FM3, solo uno. Lo mismo va a pasar con los bloques de caja. Tened en cuenta que la FM9 te permite utilizar dos bloques de reverb a la vez. La FM3, uno. Y en cuestión de pedales de drive, la FM3, dos bloques simultáneamente. La FM9, tres bloques de drive. La FM9 te brinda una grilla de 14x6, mientras que la FM3, una grilla de 12x4. En cuestión de salidas para pedales de expresión o footswitch externos, vas a tener tres en la FM9 y solo dos en la FM3. Las entradas en la FM9 vas a tener cinco y vas a tener tres en la FM3, mientras que salidas vas a tener siete en la FM9 y cinco en la FM3. Algo fundamental que no viene en la FM3, pero que sí está incluido en la FM9, es la impedancia de entrada automática. La FM9 tiene entrada y salida SPDIF, mientras que la FM3 solamente tiene salida. Y si vas a utilizar estas pedaleras como interfaz de audio USB, la FM9 es una interfaz 8x8, mientras que la FM3 una interfaz 4x4. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.